Hola, buenas noches. Bienvenidos a todos a un nuevo encuentro con las noticias. Aquí comienza Maipú Informa TV. 15 minutos con más informaciones del partido de Maipú. El atletismo local sigue avanzando. A los logros del 2013 siguen los viajes y competencias en el 2014. Estuvimos con uno de los entrenadores, Marcos Buenaga, que junto a Camila Di Martini trabajan diariamente dando impulso al atletismo maipuense. Analizamos el desempeño de años anteriores, el presente y lo que se viene. Como evento fundamental tuvimos ya hace un mes en Cali, que fue Aileni Rosario, que bueno, no fue por ahí todo lo que ellas o nosotros esperábamos, no les fue mal, pero bueno, el objetivo era poder clasificar para los Juegos Olímpicos de la Juventud, no lo pudieron hacer, no pudieron hacer las marcas que se necesitaban, no estuvieron tan lejos, pero bueno, lamentablemente para ninguna de las dos la posibilidad se pudo dar. Bueno, ahora tenemos a fin de año el sudamericano en Bolivia, así que bueno, esperemos que puedan clasificar, que estar otra vez en el equipo y bueno, que puedan hacer mejores marcas. En realidad están en un momento como en una meseta, diríamos, porque bueno, ellas el año pasado mejoraron mucho sus marcas, bueno, y en este año están más o menos con las marcas del año pasado, o un poquito menos, pero bueno, ya quienes conocen un poco del tema, nos dicen que son cosas muy lógicas de los adolescentes, ellos están creciendo y ese crecimiento a veces que es muy rápido, los, diríamos, los desacomoda un poco en su técnica, así que Gastón sigue entrenando en Santo Domingo, también ha participado estos últimos 15 días en unas fechas de cross, y ahora tenemos el provincial de cross en Lobos el 6 de julio, que pensamos llevar varios de los chicos que corren, entre ellos lo vamos a llevar a Santiago Aranciaga, que tuvo la suerte de clasificar en los juegos de los italianos, así que hacer una experiencia realmente para los 13 años muy linda. Y con el resto de los chicos, bien, estamos tratando de competir todo lo que podamos, un poco menos que el año pasado, porque Mar del Plata está arreglando la pista, y para nosotros era el lugar más cercano y con más posibilidades de competir, así que en este momento Mar del Plata no está haciendo torneos, las actividades deportivas tienen este tipo de cosas, a veces las cosas salen, a veces no salen, ¡vamos bien! ¡Suscríbete al canal! Te agarran de este lado, te agarran de este lado, te ponen una plaquita, sacan como una radiografía, ¡eso es todo! ¡eso es todo! No, no duele para nada. No es incómodo, es rápido. En 10 minutos o menos, a mí se me pasó volando. Gracias a Dios te lo podés hacer gratis. Sacás un turno, te presentás a la hora que te citan, y listo. Hacerse la mamografía es prevenir, quererse uno y querer la vida, que es lo más grosso. Si no te haces la mamografía es porque no te querés, es simple, cortita. A mí me gustaría ver a mis hijas recibidas, casadas, disfrutar mis nietos y tener una vida tranquila el día de mañana. Todo se puede prevenir. Es sencillo, los medios están. Si tenés más de 45 años, hacete una mamografía. 9 de cada 10 mujeres se salvan del cáncer de mama gracias al diagnóstico temprano. Municipio de Maipú, Secretaría de Cultura, Educación y Turismo presentan, en su octavo año consecutivo, el ciclo de conciertos de música popular Maipú en Concierto. Comiso de la Francia No hay tongo ni engaño, Aquí no hay daño, que dure cien años, por fin buen tiempo, aunque no hay un mango Y que me pierda en la cueca, cantándote que me mora Y que me pierda en la cueca, cantándote que me mora Ocho años trayendo buena música y grandes artistas al partido de Maipú El Humboldt sigue creciendo y expandiéndose En estas vacaciones de invierno, el seleccionado de la Liga Atlántica del Valor Mano estará concentrando en Maipú Eligieron nuestra ciudad por su tranquilidad, por el premio completo que ofrece el polideportivo Y porque dos de sus tres entrenadores son maipuenses, Lautaro Moracci y Santiago Di Paolo Vamos a los detalles en este informe Todos los años hay una asociación en cada categoría que representan en una selección En este caso la de juveniles, donde van a representar a la asociación Azabal Tres profes, dos profes que son de Maipú, que son jugadores nuestros en la categoría juniors Lautaro Moracci y Santiago Di Paolo Y también con un profe de Mar del Plata Y están interesados en pedirnos a la municipalidad La posibilidad de concentrar en vacaciones de invierno Con los jugadores que estén seleccionados Durante tres días para poder entrenar en nuestro polideportivo Y estamos tramitando para ver si tienen algún lugar para poder quedarse y poder comer La verdad que nosotros muy contentos Ya que es una nueva experiencia para nuestra localidad Y también hacer que diferentes personas se quieran acercar Y poder observar lo que es un entrenamiento de selección Y más sabiendo que hay dos técnicos que se están emprendiendo en nuestra localidad Que siempre es algo muy importante Lo que se va a hacer más que nada Es que algunos jugadores nuestros también se han visto para la selección Porque según lo que estuvimos hablando Ellos están interesados por gran cantidad de jugadores juveniles de Maipú Por esa razón también es una de las causas por las que quieren traer acá la concentración Y después porque hay varios jugadores interesados de otros lados Donde les quedaría mucho más cómodo venir a Maipú que viajar a Mar del Plata Entonces más que una clínica va a servir para que ellos terminen de ver Qué jugadores quieren llevar a la selección que se hace en el mes de octubre Entonces muy contentos ya que no solo eligen el lugar de Maipú para entrenar Sino que ya nos han comentado que están en vista de varios jugadores de la escuela municipal Cada vez que nos tocó viajar a algún lado o representar a Maipú a un lado Más de una vez se acercó gente de otro lado a felicitarnos por el comportamiento de los chicos Y eso muchas veces vale más que una medalla El... ¡Suscríbete! 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 Atención mamás Estos son los cuidados contra la bronquiolitis Lavarse las manos con agua y jabón con frecuencia Mantener la lactancia materna No exponer a los niños al humo de cigarrillos Mantener alejados a los bebés de personas que estornudan o tosen Los síntomas abarcan Tos forzada Fatiga Fiebre Aleteo nasal en bebés Respiración agitada y piel azulada Dificultad para alimentarse Dificultad para dormir Ante la menor duda concurra al CAPS u hospital más cercano ¡Suscríbete! 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 En pocos días llegan las ansiadas vacaciones de invierno. Estuvimos en Cultura donde nos anticipan algunas actividades que están preparando para esta fecha de receso escolar y que atraviesa un buen número de vecinos del partido de Maipú. Estamos organizando en conjunto con la gente de acción social, de deportes y las sociedades de fomentos como se viene realizando año tras año actividades recreativas en cada sede. Ello está comprendido a partir de las 15 horas, una actividad deportiva con los profesores de deportes. También tenemos, para quienes quieran disfrutar, vamos con el bibliomóvil, la parte de cuentos, de juegos, de lectura y de recursos lúdicos. Y posteriormente, a partir de las 16 horas, se proyectan películas infantiles. Posteriormente, con la gente de acción social, se les provee de la merienda a cada uno de los chicos. Está destinado para ir, por ejemplo, los lunes en un barrio, los martes, miércoles y jueves, porque son cuatro las sedes. Los viernes dejamos actividades para la escuela de arte, como decirte, de pintura, de expresión grafico-plástica o porcelana en frío. Y hemos dejado los sábados y domingos para las armas y santo domingo. Las vacaciones comienzan el 23, el lunes 23 de julio, creo que es hasta el 2 de agosto. En ese periodo, como te decía, se van a dejar todas estas actividades. Y creo que el primer domingo de agosto, como lo hacemos habitualmente, festejaremos el Día del Niño. Desde hace dos años que venimos realizando de esta manera, al inicio de esta tarea comenzamos ofreciéndoles a toda la sociedad, aquí en el Centro Cultural, algunas actividades diversas para todos los chicos. Pero vimos que también era necesario descentralizar la actividad y por eso nos acercamos con esta propuesta a las sociedades de fomento, con las cuales nos han dado realmente un gran resultado y por eso las sostenemos. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales, en la web municipiodemaipú.com.ar, Facebook, Municipio de Maipú, Twitter, Maipú Te Quiero, YouTube, Municipio de Maipú, Buenos Aires. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!